¿Qué es el circuito de ancho de pulso? ¿Qué es el circuito de ancho de pulso? Este motor, por ejemplo, de giro de disco. Y con eso justamente es lo que vamos a hacer la parte práctica. Vamos a describir un poquito el circuito. Acá tenemos un 7805, por lo tanto la tensión de salida en este punto es 5 volt. Acá se pone un transistor, digamos, del tipo PNP y este transistor va a funcionar al igual que T1, el de abajo, en corte y saturación. O sea, cuando acá aparezca un pulso, digamos, positivo, por ejemplo, a la salida, digamos, del 555, el transistor T1 se va a saturar. Al saturarse este transistor va a provocar una corriente de colector alta, para él, ¿no? Y esa corriente de colector es la misma corriente de base del transistor T2. Por lo tanto, el transistor T2 que estaba cortado, lo que va a ocurrir es que ahora se va a disparar, se va a saturar y va a haber corriente de colector. Esa corriente de colector va a llegar al motor. El voltaje entre el colector y el emisor va a ser muy bajo, aproximadamente cero, muy bajito. Y esa corriente va a llegar, digamos, al circuito del motor. En el momento que el pulso aquí se corta, bueno, este diodo va a conducir y se va a comportar, digamos, como un diodo de marcha libre, evitando que aparezca un pulso invertido, digamos, a través del motor, que pudiera incluso llegar a provocar la rotura del transistor o alguna otra cosa. Entonces, este circuito es bien sencillo. Los dos transistores, cuando se disparan, trabajan el corte y saturación y, por lo tanto, digamos, en fase. Quiero decir que si acá, por ejemplo, hay un pulso pequeño en este sentido, aquí también a la salida va a haber, digamos, un pulso pequeño. O sea, ¿por qué? Porque simplemente cuando se satura el transistor T1, simultáneamente se satura el transistor T2. Y, por lo tanto, mientras este está conduciendo, este otro también lo está. En el momento que este transistor deja de conducir o no lo está, se va a cortar la corriente en este otro. Y el diodo, como decíamos, cuando se termina este pulso que le da corriente al motor, en el motor, digamos, por el campo magnético del motor, tiende a provocarse una tensión, digamos, con esta polaridad que lo que hace es forzar una corriente que la hacemos circular, digamos, a través del diodo. Y, por lo tanto, también la tensión, digamos, inversa a través del diodo queda limitada en 0,7 volt. Y, por lo tanto, la tensión en el colector, digamos, de este transistor, no estaría sometida a un régimen tal de que pudiera romperse. Así que este diodo absorbe, digamos, el pulso que se genera en el motor cuando directamente el motor se corta. Y, por el otro lado, también suministra una corriente adicional al motor que le permite seguir funcionando durante un breve tiempo hasta que se descarga la energía magnética almacenada, digamos, en el motor. Ahora vamos a verlo un poco en la práctica, digamos, este circuito. Yo ya lo tengo armado, lo tengo implementado acá. Y vamos a, en todo caso, hacer, digamos, una ligera descripción, digamos, primero que nada de las partes, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tenemos directamente, este es el regulador 7805, viene siendo este que está acá. Entrada, masa y salida del terminal de salida llega a este transistor que es un... Lo puse porque tenía ese directamente, un MJE350, pero hay muchos tipos de transistores que pueden satisfacer el funcionamiento de esto, sin ningún problema. Este transistor, los terminales son, justamente, emisor, colector y base. Quiere decir que de la salida del 7805 entramos a la base de este... Perdón, al emisor de este transistor. Este otro, perdón, este otro cable blanco que está acá. Bueno, acá se salió. Este otro cable blanco que está acá, sale del terminal central de este transistor, que es el colector, y llega, justamente, al positivo, digamos, del motor, que es este cable naranja que está acá. Aquí tenemos el diodo de marcha libre, conectado entre masa, justamente, y el positivo, digamos, del motor. Esta resistencia, que es 1,5K, es esta que está acá, o sea, esta resistencia se puso 1,5K. Ahora voy a explicar un par de detalles que tienen que ver en relación, digamos, con la parte de lo que vendría siendo el diseño, digamos, de este circuito. Entonces, acá tenemos una resistencia de 1,5K que sale desde la base de este transistor T2 hacia el colector del transistor T1, que en este caso es un BC548. Son dos transistores que ya tenía, digo, no tuve que salir a buscar nada, y utilicé justamente esos, no por alguna razón demasiado particular, sino porque era un poco lo que tenía y servían para esta aplicación. Y después tenemos acá, por ejemplo, el emisor de este transistor T1 puesto a tierra, con este cable verde, y de acá, desde la base del transistor del terminal central, sale esta resistencia, que es una resistencia de 68K, y esa, mediante este otro cablecito, termina en el pin 3 del 555. Y eso es todo, no requiere más componentes que estos, en realidad se podrían agregar algunas cosas más, pero no tiene sentido complicarlo excesivamente el circuito para una aplicación muy sencilla. Acá un poquito, como para que se vea un poquito la rotación, digamos, del motor, le puse unas cintitas ahí, este tipo onda turbina de avión, que hacen un dibujo parecido, fue lo que se me ocurrió, porque probé con cintas así y no se veía demasiado claro. Con esto se ve un poquito más, así que es bien fácil. Ahora le vamos a dar corriente a esto, le vamos a aplicar, digamos, 12 volts, que ya los tengo acá, graduados, digamos, en la fuente de alimentación, le ponemos acá los 12 volts, vamos a bajar el potenciómetro a cero, y ahora vamos a sujetar el motorcito con una mano, y vamos a entrar a girar, digamos, el potenciómetro desde el mínimo al máximo. Ven que acá, con el potenciómetro al mínimo, directamente el motor no gira. Ahora lo giramos un poquito, ahí incluso siempre al motorcito le cuesta arrancar un poquito, porque le estamos aplicando un voltaje muy bajo, pero se empieza a mover. El de a poquito va a ir tomando velocidad, aparte de todas estas cintas y todo esto que se raspó el CD, empiezan a generar, digamos, un poco un desequilibrio en esto, y aparte también lo pegué, digamos, al disco contra ese platito, lo pegué con un adhesivo de esos tipo 3M que se pegan de los dos lados, que uno lo pega con una cinta y después saca la cinta y queda el adhesivo solamente. ¿Ven? Ahora le damos un poquito más de velocidad, y ahí se ve claramente el movimiento. Pero lo que se ve que es un buen control, ¿no? O sea, es un buen control de velocidad. Le vamos a ir dando otro poquito más. Después vamos a ver que al final, cuando le doy bastante velocidad, vibra bastante, me vibra en la mano, digamos esto, porque está desequilibrado, tanto por el pegamento como por la misma cinta que le hace una especie de contrapeso en el motor. Ahí le damos otro poquito. Ahí ya se ve una velocidad bastante interesante, bastante alta. Le damos otro poquito. Ahora un poquito más. Y ven que ya ahí vibra, ¿no? Bastante. Eso es por todos los desequilibrios que tiene, pero no es nada importante. Esto es ilustrativo, nada más. Es como ver la aplicación del regulador de ancho de pulso, del 555, para el control de velocidad de un motor de corriente continua. Con los circuitos correspondientes, se puede hacer más o menos lo mismo con algunos tipos de motores monofásicos de corriente alterna. No con todo funciona bien, pero por ejemplo, yo lo hice una vez con un motor de un caminador. El circuito no era igual a este, pero era parecido. La verdad que no era idéntico a este, pero era parecido. Y después un circuito muy parecido a este, con un solo 555, lo utilicé también para regular la velocidad, digamos, de un extractor bastante grande en una campana, en un parrillero, y quedó muy bien. Porque la persona ya había comprado un dimmer y resulta que, lógicamente, el dimmer no regulaba la velocidad, digamos, del ventilador, ¿no? Del extractor. Era un extractor de humo en una campana, digamos, de un parrillero. Ven, ahí le damos un poquito más. Y ven que la velocidad ha aumentado bastante, ¿no? Hay otro poco más. Y ahí está, en el máximo. Esa es la velocidad máxima. Vamos a bajar un poquito. Y ahí ya se nota, creo yo, un poco la reducción de la velocidad, ¿verdad? Lo seguimos bajando. Y lo paro con el dedo, porque, claro, por inercia un poco, demora en el lentecerse, ¿no? Nada más que por eso. Ahí ya está casi a cero, prácticamente. Y ahí lo bajamos a cero. Y ahí sí se va a detener su delito. Exactamente. ¿No? Y ahí sí se va a detener su delito. Exactamente. ¿No? Bueno, la idea era mostrar, digamos, una aplicación del circuito que vimos anteriormente, y creo que con esto lo hemos logrado. De momento, en este video, no hay mucho más que agregar. Ah, sí, perdón, vamos a hacer algo, vamos a explicar un par de detallecitos, en cuanto al circuito, ¿no? Al diseño del circuito, que es muy sencillo, pero, este, creo que vale la pena. Acá, por ejemplo, este, no voy a repetir los cálculos acá, yo los hice en otra hoja, pero esto es bien sencillo. Este motor, tiene un consumo en vacío, sin ninguna carga, ¿no? Antes de ponerle el plato de 60 miliamperes, ¿está? 60 miliamperes aproximadamente, 50, 60 anda por ahí. Y por lo tanto, acá, este, este transistor, yo le medí el HFE, digamos, con un tester, nada más simplemente, que no es lo ideal, pero bueno, lo medí con un testercito, con el medidor de HFE que tienen, y da más o menos 111, una cosa así. Acá lo que hacemos, es, este, en lugar de tomar 111, obviamente, como es una aplicación, digamos, de conmutación, ¿está? O sea, esto va a trabajar el corte y saturación, tomamos un HFE, por ejemplo, de 20, para no tomar el mínimo que se acostumbra a veces, que sería 10, tome 20, porque ya 20 igual es, por lo menos 5 veces menos del máximo que era 111, 5 veces justita sería 100 en el HFE, ¿no? Pero con 20 ya nos aseguramos de que el transistor está bien saturado. En este otro transistor, que es un BC548, también el HFE medido con el tester, medido con el tester, perdón, daba 300, aquí también volví a tomar un HFE de 20, lo cual, con más razón, este transistor se satura por completo. Entonces, después es muy sencillo, uno acá, partiendo de esta corriente, que después, obviamente, el cargado un poquito sube, pero no cambia mucho las cosas, dividimos 60 mA, entre 20, que es el HFE del transistor, y ahí sacamos la corriente base de este transistor. O sea, en una palabra, lo que hacemos acá sería IC, aproximadamente, que es lo mismo que IE, como quien dice, sobre el HFE, en este caso, aproximadamente, esto sería igual a 60 mA, 60 mA, dividido 20, en este caso, el HFE elegido. Esto nos daba una corriente de 3 mA. O sea, que la corriente de base de este transistor sería 3 mA, y es la misma que la corriente de colector de este otro transistor. Entonces, en base a eso, después, ¿qué hacemos? Calculamos, por ejemplo, esta resistencia de base. Acá tenemos 5 volts en el emisor, por lo tanto, en la base vamos a tener aproximadamente 0,7 volt menos, o sea, en una palabra, 4,3. Dándole 0,1 volt de saturación al transistor T1, tendríamos que decir que la tensión sobre esta resistencia va a ser 4,3 menos 0,1, 4,2 volt. Quiere decir que en una palabra, la resistencia R2 sería igual, en este caso, a 4,2 volt, que es la tensión sobre ella, sobre 3 mA. Y ahí dio un valor aproximadamente de 1,400 ohm, que yo después puse 1,500 ohm, y no pasa absolutamente nada, porque no es crítico el cálculo de esto. Y después, acá, ¿qué hacemos? Tomamos los 3 mA del transitor T1, lo dividimos entre 20, que es el HV de este, da una corriente, a ver, no me acuerdo cuánto sería, sería 3 dividido 20, 0,15, se supone, ¿no? 0,15 mA, que sí que la corriente base de este transitor sería 0,15 mA, y después calculamos esta otra resistencia, así, la tensión, sí, en la pata 3 de 555, como se alimenta a 12 volt, va a variar entre 0 y 12. Entonces, sería 12 menos 0,7, dividido 0,15 mA. Eso daba alrededor de 75K, creo, una cosa así. Bueno, puse 68 y listo. Como ven, el cálculo es tremendamente sencillo. Este diodo de acá, esto es igual a un 1N, por ejemplo, 4007, podría ser hasta un 1N 4001, porque la tensión es extremadamente baja, ¿está? Pero tenía un 1N 4007, puso ese y listo, ¿está? O sea que ven que el cálculo es bien sencillo, simplemente se trata de asegurar que los dos transistores se saturen cuando aparece el pulso desde la pata 3 de 555. Bueno, de momento es todo en este video.